Bien, ahora sí, empezamos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del equipo de capacitaciones de LACNIC y voy a dar inicio a esta sesión de webinar, en el cual voy a dar unas indicaciones breves para quienes participan por primera vez, antes de ir de lleno a la temática y a nuestra panelista invitada. El webinar tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Vamos a contar con los servicios de interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas. El idioma original va a ser español, así que van a poder elegir el idioma de su preferencia. Durante la sesión del webinar va a haber un espacio de preguntas al finalizar. Por favor, agradecemos, pueden realizarlas por el panel de preguntas y respuestas o Q&A, que van a encontrar en la barra inferior de la plataforma Zoom. Y también recordarles que este webinar va a ser grabado y posteriormente vamos a compartir con ustedes el link de la grabación para que puedan volver a repetirlo. Ahora sí, sin más que agregar, voy a darle la palabra a mi compañera Alessia Zucchetti, ella es coordinadora de proyectos de investigación y cooperación de LACNIC, quien les también dará la bienvenida y les presentará también a Javier Atenas, que es nuestra panelista invitada. Adelante, Alessia. Muchas gracias Sandra. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinar denominado Capacidades para una sociedad datificada, cómo comprender el impacto de los datos desde una perspectiva crítica. Este webinar se organiza en el marco de las actividades de mujeres en tecnología impulsadas por LACNIC, que tienen el objetivo de abordar temáticas amplias y de relevancia actual, con un énfasis en los desafíos que existen para la participación de las mujeres en el ecosistema, la comunidad de Internet y en los ámbitos relacionados a la tecnología en general. En esta instancia puntualmente abordaremos el fenómeno de la datificación de la sociedad actual y futura, introduciendo algunos elementos que permitan comprender cómo los datos impactan y guían nuestra vida diaria y qué capacidades y habilidades se han vuelto indispensables en este contexto. Para ello nos acompaña la doctora Javier Atenas, doctora en Educación y profesora titular en el Centro para la Docencia Universitaria de la Universidad de Suffolk en Reino Unido. Es además investigadora principal de HILDA, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, y Senior Fellow de la Academia Británica de Educación Superior. Javier Atenas cuenta con una larga trayectoria docente y de investigación en temas de apertura de conocimiento, ha trabajado en Europa, América Latina y Medio Oriente, asesorando a gobiernos, organismos internacionales y también universidades en temáticas de políticas y desarrollo curricular en educación, ciencia y datos abiertos. Y actualmente colabora con el equipo de educación abierta de UNESCO en temas de desarrollo de políticas de educación abierta. Le damos la palabra y la bienvenida a Javiera y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias Alesia, gracias Clara, gracias Sandra y también a todo el equipo de LACNIC por esta invitación. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a conversar. La idea es que esto sea un conversatorio, no una charla magistral. Y mi idea es compartir con ustedes mi experiencia en desarrollo de capacidades. Como les comentaba Alesia, yo trabajo en temas de política pública, datos de educación. Pero esto es más bien un acercamiento a la reflexión, pensando en cuáles son las capacidades que necesitamos como personas, como ciudadanía, para actuar, para poder relacionarnos con el medio y para poder interactuar con el medio y con la participación democrática en una sociedad tan tatificada como la nuestra. Porque tenemos que entender cuál es el impacto de los datos en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en nuestros espacios, pero desde una perspectiva crítica. Mi equipo de trabajo somos tres en general, Leo Habermann, Christian Timmerman y yo. Y nuestra discusión se centra en un elemento clave. Que los datos, el dato, el elemento único, datum, digamos, desde el latín, no es un elemento neutral. Nunca es neutral. De hecho, es un instrumento político. Por lo tanto, los datos y los algoritmos que se utilizan para analizarlos, pueden, si no tienen control, provocar estigmatización, segregación y discriminación. ¿Por qué un dato no es neutro? Es la primera pregunta. ¿Por qué un dato no es neutro? Porque para poder recolectar un dato, nos hicimos una pregunta. El dato no se genera por generación espontánea. O sea, a los que abrimos datos nos gustaría que pasara, pero no pasa. Hay una pregunta detrás. ¿Qué dato abro? ¿Por qué lo abro? ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Para qué lo estoy abriendo? ¿Para qué necesito esos datos? ¿Cuál es el problema que me va a solucionar este dato? Y, por ejemplo, cuando pensamos en datos abiertos, que es el ecosistema más fácil de entender dentro de esta gran dataficación de la sociedad, porque es el elemento que podemos tener más a mano, aparte de nuestros datos personales, hay decisiones políticas para abrir ciertos sets de datos. Por ejemplo, la priorización. Cuando trabajamos con Agistic, por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar bastante cerca con los equipos de Uruguay. Con la Universidad de la República, con Hilda, por supuesto, con Agistic y con otras agencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de un gobierno, una agencia central como Agistic, las conversaciones, bueno, tenemos que abrir muchos datos. Tenemos muchos datos para abrir. ¿Cuál abro? Ya ese elemento, esa pregunta, le quitó la neutralidad. Y, por lo tanto, las preguntas que nos hacemos tienen una carga importante de vías de prejuicios, connotaciones políticas. Por lo tanto, cuando pensemos en datos, el dato nunca es crudo. El dato nunca es neutro. Y yo creo que de aquí podemos empezar a abrir una conversación que es un poco más compleja. ¿Qué es la dataficación? ¿Qué entendemos por dataficación? ¿Qué es este concepto? Los que tenemos más de 40 años, si nos acordamos cuando nosotros cursábamos la universidad, se hablaba de la sociedad de la información. Manuel Castel y lo importante de la sociedad de la información y cómo la información se transmite, información es poder. Y de repente ese discurso se empezó a silenciar. Y nos despertamos en un clima post-pandémico con, bueno, la sociedad no hay ya de la información. Eso es como la época de la reina Isabel, o sea, otra época. Esta es una época nueva. Esta es la época de la sociedad datificada. Entonces, cuando pensamos en la sociedad de la información y lo pensamos como lo estructuraba Castel, la información nos da poder, el diseminar información nos da poder, el entender la información nos da poder, empoderar a la sociedad a través de la información. Pero la información se fue reduciendo en tamaño, en elemento clave, pero se fue multiplicando exponencialmente a nivel de bases de datos. Por lo tanto, pasamos de teorías de información a Big Data. Y nos saltamos todo un proceso intermedio que fue súper difícil de comprender para alguien que un día estaba como, no, no, la sociedad de la información, y la información realmente, oh, Big Data. Y Big Data se tomó el poder y se tomó el control. Por lo tanto, cuando pensamos en qué es la sociedad datífica, es una sociedad donde casi todos se transcriben datos, se cuantifican y se analizan. Uno es un dato. Yo soy un dato. ¿Un dato de qué? De muchas cosas. Soy un dato electoral. Soy un dato económico. Soy un dato reproductivo. Tengo hijos, no tengo hijos. Trabajo, no trabajo. Trabajo full time, no trabajo full time. Soy dueña o no soy dueña de una casa. Y yo soy una entrada para diferentes bases de datos que quieren saber cómo se estructura la población alrededor mío, por ejemplo. Y a través de toda esta información, sobre todo de la información que surge del trabajo con redes sociales, de nuestras interacciones con plataformas, que no es lo mismo que interacción con sistemas. Esta interacción con plataformas, las corporaciones y los gobiernos toman decisiones a través de los datos que le proporciona la sociedad. Por ejemplo, los datos tienen ingerencia en un amplio rango de actividades. Obviamente la económica. Y eso lo ve cada uno. Cada vez que uno busca algo en internet y después te bombardean con la publicidad, las políticas públicas. Hay decrecimiento poblacional. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver? Hay falta de infraestructura aquí. ¿Qué nos informa? ¿Qué es lo que informa las políticas públicas? Básicamente, el elemento crucial que está informando toda la política pública en este minuto son datos. Hasta el contenido audiovisual que vemos. O sea, los que tenemos plataformas de pago de streaming de películas están haciendo un estudio. ¿Qué es lo que vemos? Entonces, básicamente, pueden ser un estudio de emociones. Bueno, está mirando películas que, en plan comedia romántica, a esta le rompieron el corazón. Por lo tanto, le vamos a vender la felicidad. ¿Ya? O está mirando mucho crimen. Algo está pasando. Vamos a hacer un estudio. Porque básicamente los datos de las plataformas audiovisuales están entregando información sobre tu espacio físico, tu espacio sentimental también. Y obviamente toda nuestra interacción con las redes sociales, con quien hablamos, que hablamos, qué elementos políticos tienen esas personas. ¿Cuál es nuestra burbuja? Pensando en una burbuja de información. ¿Qué entendemos por esa aplicación? Básicamente, la traducción estructural de nuestras actividades e interacciones cotidianas que estás relacionado con procesos de análisis de datos. Te levantas, revisas el móvil. No te levantas, que todavía te despiertas. Revisas el móvil, interactúas con el Twitter, con el Facebook, respondes el WhatsApp. Miras qué te falta en la lista de la compra. Entonces lo pones en el app de las cosas que te faltan en la lista de la compra. Te haces el café. Salas de casa y empiezas a pagar el transporte, que básicamente te hace un monitoreo geográfico. De dónde te subiste, dónde te bajaste, a qué horario. Luego chequeas el app de la escuela de la nena. Porque vas a ver qué comió. Entonces no sé qué. Luego chequeas tu correo en el trabajo. Y estás todo el día interactuando con plataformas. Entonces, toda la información es un dato. Y por lo tanto, la adaptificación, en el contexto más sociopolítico de la idea, son prácticas que nos deben permitir cuestionarnos nuestra relación, por ejemplo, con la solidaridad social, la privacidad, nuestra seguridad, la participación cívica y la soberanía de nuestros datos. Es la soberanía de nuestros datos. Por ejemplo, son todos los datos indígenas. Los datos que tienen derecho las comunidades indígenas a entregar o no entregar. Con toda esta cosa de que, bueno, todos los datos me sirven, yo extraigo datos. Hablamos. Y un poco me gusta como lo explica Catherine Ignacio. Estas no son palabras mías, son de ella. Catherine Ignacio es la autora del libro Feminismo de Datos. Para hablar de datos, para hablar de la adaptificación de la sociedad, utilizamos un lenguaje tremendamente extractivo, de industria extractiva. Minamos, explotamos, sacamos, quitamos. Y es como, bueno, pero son información de las personas, son información de las sociedades. Y el concepto de soberanía tiene que ver con, yo como comunidad quiero proteger mi información. Desde el que no te extraigan ADN sin pedirte permiso, hasta que no recolecten información sobre tu conjunto poblacional o sobre tu comunidad, sin la autorización, para no ser un objeto de estudio. Y esto se refiere, por ejemplo, a las interacciones que tenemos como sociedad con nuestras plataformas, y cómo las plataformas cambian los panoramas de la sociedad. O sea, las transformaciones que hacen las plataformas como Uber, como Udacity, como Airbnb, o sea, básicamente Uber ha cambiado las políticas públicas de licencias de taxi en muchísimos países. Inclusive, ha cambiado las políticas laborales de los países. Porque es la compañía más grande de taxi del mundo, que no tiene un taxi, pero que tiene información sobre el movimiento, las tarjetas y los desplazamientos de millones y millones y millones de usuarios. Tienen los perfiles de los usuarios, porque todo el mundo tiene la plataforma, saben dónde están, saben dónde viven, saben qué compran, saben qué les llevan, saben qué les traen, porque está Uber E. Y han hecho que haya cambios en, por ejemplo, la obtención de licencias de taxi. ¿Quién puede manejar un taxi estos días? Antes había que hacer un curso en Inglaterra, toda la historia de los taxistas de Londres, y ahora, bueno, te bajaste la aplicación y empezaste a taxear. Y eso tenía implicación en, oye, aquí no se están respetando las leyes laborales, esta gente no tiene derecho. Y hay conversaciones constantemente sobre las condiciones laborales sobre la gente que trabaja en las plataformas, que además son un dato para las mismas plataformas. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hago yo como ciudadana? ¿Qué hago yo como académica? Como académica con investigación, pero ¿qué hago yo como ciudadana? ¿Cómo llego a relacionarme con todos estos datos? Y yo creo que, si miramos, dentro de nosotros dos segundos, o cinco, pensamos que durante la pandemia vimos una cantidad de gráficos, y si, así, cierren los ojos y piensen, en toda la información estadística que recibieron los cinco, siete primeros meses de la pandemia, que ustedes no eran capaces de comprender. Miles y millones de datos. Muertes, contagios, traspasos, y no venían de una sola plataforma, te lo decían por la tele, te lo decían por la radio, te lo decían, te lo decía el app, el teléfono te saltaba cada tres minutos, estuviste cerca de alguien que tiene COVID, te quedas tres semanas en la casa, y así. Y la gente no se puede, no se podía reaccionar cosas, hasta la gente todavía no logra entender la dimensión de un gráfico. O sea, partamos desde el elemento más básico de alfabetización de un dato, leer un gráfico. Mucha gente no puede leer un gráfico, y hay unos tremendos ejemplos de manipulación política a través de gráficos mal hechos. Por lo tanto, la alfabetización de un dato, desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista ciudadanía, se entiende, además de la capacidad de leer, comprender y comunicar datos como información, se centra en entenderlo como un mecanismo para poder participar de forma activa en la sociedad identificada. Esto es lo que yo estudio. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que, por ejemplo, formar la educación superior para que la gente pueda trabajar los datos, pero que más allá del tecnicismo de dónde archivo el dato, dónde lo saco, que si utilizo R, si utilizo otro sistema para analizarlo, entender el componente social que tienen los datos, el efecto social, y por lo tanto, entender los procesos desde la alfabetización, desde la perspectiva de la ética de datos. Entonces, si pensamos cuál es el desafío clave en el que yo me veo envuelta porque es mi trabajo cotidiano, es pensar en una alfabetización de datos transversal que venga desde la escuela. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que empezar a entrenar a los chiquilines desde la escuela en el tema de datos? Porque básicamente se está creando otra brecha a la gente que le gusta este tema. Siempre hay una brecha nueva. Está la brecha digital, la brecha de género, bueno, ahora tenemos una brecha nueva, la brecha de datos. La gente que no entiende datos básicamente no puede participar en una sociedad tan datificada y no puede desafiar dinámicas de poder. Pensando en temas de pedagogía crítica, Foucault, Giroux, la ciudadanía no se puede comprometer y no puede ser crítica de lo que está pasando si no entiende cómo está pasando. Cuando pensamos en política pública y pensamos en el triángulo de hierro, en el Iron Triangle, todo el lobby que se hace alrededor de una política pública para que se genere o se descarrile, se hace a puerta cerrada. Y las políticas públicas como les contaba antes se informan a través de datos. Si la gente ni siquiera puede participar en la entrada de la conversación, ¿por qué se está decidiendo esto? ¿Por qué se está decidiendo esto otro? El triángulo se hace más grueso y se hace impenetrable. Solamente la gente que tiene la capacidad de entender datos va a ser la gente que va a poder hacer lobby para hacer política pública, por ejemplo. Entonces, se crea un espacio, una barrera muy alta, de nuevo, un techo de vidrio en el cual es imposible, es imposible participar si no tienes las habilidades que se requieren para tener conversaciones técnicas y conversaciones sociopolíticas en relación a los datos. Entonces, toda esta cosa es la promesa de la ciudadanía, de la participación democrática y lo que nos piden todos los días en los países más democráticos, bueno, ¿cómo quieres que lo hagas si no pueden entender la base de datos que estás usando para demostrar que tú tienes razón? Entonces, Johnson, que es un estudiante que trabaja el tema de justicia de la información, dice que los datos y sobre todo los datos abiertos por sí solos no pueden promover la justicia social. Es más, pueden marginar a aquellos que no pueden interactuar con los datos de manera efectiva, convirtiéndonos en un objeto de estudio. Yo aquí me salgo un poco de guión, pero yo creo que en el contexto de América Latina, hay una frase de Les Luthiers que dice que el que nace pobre y feo tiene muchas posibilidades de morirse pobre y feo. Bueno, en la sociedad identificada el que nace pobre y feo tiene muchas posibilidades de convertirse en un objeto de estudio, básicamente en un punto de datos, en un mapa. Y ese es un tremendo riesgo para nuestra sociedad, porque vamos a discriminar y vamos a marginar a la gente mirándola desde arriba y estudiándola. Cuando en realidad cuando hablamos de participación y participación en la ciencia y ciencia ciudadana y políticas de ciencia abierta, por ejemplo, el trabajo que hace, hace investigación en las universidades, hablamos de espacios donde aprendemos de las comunidades y reportamos estos aprendizajes a la comunidad científica para luego traducirlos en cosas aplicables. Pero si volvemos al modelo inglés antropológico del 1800, básicamente vamos a ir a mirar a los grupos de gente más vulnerable como ah bueno estos son mis datos no, estos no son tus datos estos son personas y esta persona tiene una historia. Ese es el riesgo de no poder trabajar los datos desde una perspectiva crítica, porque perfectamente puede ser un genio manejando R, manejando un montón de sistemas de análisis estadístico, pero si no considerar los datos como una historia humana, como que hay personas detrás de ellos, el nivel de estigmatización y de retratar a los grupos de manera injusta puede ser muy alto y puede exponer a la gente básicamente a a que tengan impactos negativos en su vida. Nos pasaba con una conversación con mis colegas cuando teníamos que recolectar datos para un proyecto en Medio Oriente, yo trabajaba con un equipo británico y dicen bueno, tenemos que recolectar datos de género, el equipo era sobre la gente con la que estábamos trabajando, los estudiantes que eran formación profesora universitaria, eran puros profesores de universidad de Morruecos, Egipto, Jordania y Palestina. Y una colega dice bueno, pero tenemos que recolectar datos de género. Sí, vamos a hacer dos géneros. No, 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 porque las guías de mi universidad dicen que tenemos que recolectar otras opciones. Y yo sí, sí, está bien, eso es lo que dice el protocolo de acá. El problema es que estamos recolectando grupos de allá y nadie se puede declarar de otro género o de otra opción sexual en países donde eso está condenado a muerte. Por lo tanto, si tú recolectas ese dato y te hackean el computador y logran identificar en este proyecto que era pequeño y que eran 20 profesores por cada universidad y eran 3 universidades por cada país, lo pueden identificar súper rápido y tú no sabes las consecuencias que eso va a tener para una persona. Este es un ejemplo súper básico de cómo tenemos que poner a la persona antes que la recolección de los datos. Me costó una gran pelea, pero bueno, una más, una menos. Para eso estamos. Entonces, el hecho de decir la persona antes que el dato, la comunidad antes que el dato, tiene que ver con la idea de justicia de datos. Y en el caso de la investigación, y esto es lo que promueve el Data Justice Lab que está en la Universidad de Cardiff, es promover un agente de investigación que examina la relación entre la datificación y la justicia social, poniendo en primer plano a las personas y el impacto que puede tener las políticas públicas que se hacen a través de estos datos basados en procesos de dataplicación y data. De nuevo, esta cosa de que no la anonimización en datos, realmente la anonimización en datos no existe. Agarra tres paralelos y empieza a identificar poblaciones y en un rato vas a poder saber más o menos a quienes te refieres. Identificar a grupos minoritarios en grandes poblaciones es bastante fácil. Porque tienen cualidades, por lo tanto, entradas de datos muy particulares. La metadata puede ser el Wister Blower aquí. Puede decirte quién fue. Entonces, pensando un poco y voy a mirarla ahora, no voy tan mal. Pensando en la idea de, en el contexto de la justicia de datos y los algoritmos. Porque claro, todos estos datos alimentan la máquina. O sea, ¿para qué todos estos datos? ¿Para qué recolecto todos estos datos? Bueno, Machine Learning. Vamos a alimentar la máquina con todos estos datos. Los datos de las plataformas, los datos sociales, los datos del censo, los datos que recolectan los gobiernos. Hay que entender las connotaciones éticas. Vamos sí o sí a alimentar un algoritmo. ¿Cuál? No sabemos, pero uno lo vamos a alimentar. Básicamente, toda esta información que se recoge, vamos a usar tus cookies y tus cookies van a alimentar el algoritmo. El algoritmo literalmente es el monstruo que come galletas del internet. ¿Cómo vamos a ser capaces de examinar críticamente el algoritmo? El algoritmo es una caja negra. Y cuando son algoritmos sociales, por ejemplo, algoritmos que usa el gobierno, la gente tiene que tener el derecho a examinarlo. Porque el algoritmo no es generación espontánea. se gesta en un laboratorio, en un ambiente específico. Por lo tanto, todas las vías, todos los prejuicios están presentes en el algoritmo. La UNESCO promueve que la ciudadanía obtenga espacios para desarrollar la conciencia y las competencias para participar en debates democráticos que prevengan los usos indebidos de la inteligencia artificial. Pero eso es una idea un poco macro, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a terreno? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía desarrolle las capacidades para comprender los problemas potenciales y las consecuencias que pueden tener estos problemas y desafiarlos? Desafiar las estructuras de poder. Volvemos a la idea de De Giroux, de Paolo Freire, de, bueno, ¿la educación para qué? Para desafiar estructuras de poder. Entonces, algunos ejemplos para empezar a situarnos. El racismo y los algoritmos. Si echamos un poco para atrás y ponemos el contexto en la historia, IBM, que es la primera máquina que empieza, las primeras máquinas que empiezan en general computing, vienen de un país bien particular, Estados Unidos. y Estados Unidos tenía una política que se llamaba redlining. ¿Ya? Estoy mirando aquí. Redlining significa que es donde estoy pasando. Donde cierta gente puede o no puede vivir. Sobre todo las poblaciones afrodescendientes. ¿Ok? Algo me pasó con esto que no lo puedo mover y no puedo cerrar. No puedo cerrar el chat. Espérense. Me ganó la máquina. Acá. Entonces, la distribución geográfica de dónde vivían las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos cuando se empieza a implementar los sistemas de computación automatizados, los primeros computadores, se basan en redlining. Dónde vivían las poblaciones descendientes de esclavos y las que no. Y eso tenía que ver dónde, por ejemplo, la gente podía o no podía comprar casa. A qué escuelas podían y no podían ir. La segregación racial es un instrumento que nos sirve para entender cómo se generan los cómputos. ¿Ok? A qué escuelas podían y no podían ir. Por lo tanto, pasando desde los periodos que en Estados Unidos el matrimonio interracial estaba prohibido hasta los años 50, 40. cuando se empiezan a automatizar las decisiones las decisiones y los computadores se empiezan a automatizar a partir de espacios. ¿Quién puede, por ejemplo, postular un crédito? Los bancos son los primeros en automatizar este tipo de decisiones. Bueno, la gente que vivía en los barrios marcados con redlining, si es que se les llegaba a otorgar un crédito, se les otorgaba a una tasa de interés muchísimo más alta que una persona que vivía en un barrio blanco. La gente, y pasa hasta el día de hoy porque es un fenómeno que sigue ocurriendo, la gente de ciertos barrios paga seguros de auto muchísimos más caros que la gente de otros barrios porque el código postal impacta en la seguridad de tu barrio porque obviamente hay datos de crimen que utiliza las bases de datos de crimen las utiliza en los bancos para decir, bueno, esa persona vive en N7 que era mi barrio en Londres que era bastante medio ahí. En N7 no vive en N1 porque en N1 vivían los ricos y en N1 oscuro que era el barrio del lado de mi casa. Pero claro, ahí vivía Boris Johnson. Yo no vivía en el barrio Boris Johnson. Entonces claro, a mí me salía el seguro de coche bastante más caro porque mi barrio tenía, siendo que era la misma comuna, tenía más crimen que el barrio del lado. Si yo ponía la dirección de N1 de una amiga, bajaba. Entonces sí, claro, ¿cómo lo sé? Porque me puse a jugar. Porque quería entender por qué me subía tanto el seguro del auto. Obviamente está todo algoritmizado, está todo pasado, muchas cosas, muchos procesos sociales están pasados por robots, por máquinas y es lo que se conoce como el auge de los robots racistas. Por ejemplo, obtener una visa. ¿Por qué no obtienes la visa? ¿Por qué no te dan la visa para viajar a Canadá? ¿Por qué no te dan la visa para viajar a Estados Unidos? Seguramente estás en el tono del pantón a la maquinita que hace el screening, no le gusta. Por lo tanto, y eso se extrapola por ejemplo en el ejemplo de educación, o sea, hablando de temas de analíticas de aprendizaje. La analítica de aprendizaje ya viene con un bias. Dice que los grupos de poblaciones más vulnerables suelen rendir menos en la escuela. Por lo tanto, el análisis se va a hacer directo a ellos. Ahí tenemos otras peores, pero bueno, están los casos de reconocimiento facial en la escuela, cómo hay más predicción policial o vigilancia policial predictiva en ciertos barrios, porque ya la máquina tiende a asumir que si eres pobre y feo, seguramente también vas a ser criminal. Yo de verdad tiro a leslutir en este tipo de conversaciones porque básicamente nos explican los sistemas sociopolíticos de las sociedades. Por ejemplo, la gente de ciertos grupos sociales, ciertos grupos más vulnerables, va a tener condenas y sentencias más largas en temas de encarcelamiento. Suelen ser las poblaciones afroes de ambientes o de origen indígena. Sexismo. Porque obviamente existe un componente sexista tremendo en los datos. Pensando de quién crea la máquina, quién alimenta la máquina, el 78% de los profesionales de la inteligencia artificial son hombres. Y chicos, esto no es personal, por favor. Pero existe una serie de vías, existe una serie de prejuicios que se incorporan en estos algoritmos. Por lo tanto, las mujeres a nivel, por ejemplo, de solicitud de empleo, cuando se hace los screening a través de la máquina, se afectan, se rechazan en alrededor de un 62, un 63% más currículum de mujeres que de hombres que aplican al mismo cargo, aunque la mujer tenga más calificaciones. Y eso es porque las mujeres somos mucho más riesgos para las empresas. ¿Ok? Las mujeres pagamos más en seguros, las mujeres pagamos más en acceso a la salud, tenemos peor acceso a los mercados y es porque, por ejemplo, y en el tema salud que es bastante interesante, el algoritmo falla en el diagnóstico de salud de las mujeres, porque obviamente la máquina está codificada, el infarto, el infarto es el caso más clásico, cuando hay un cierta tipología de síntomas y se ingresan estos datos a la máquina, digamos, el algoritmo va a decidir que eso no es un infarto, porque el infarto, para ser infarto, tiene que cumplir con un protocolo, que es que te duele el brazo de un lado, que no puedas respirar, y es porque eso es lo que le pasa a la población masculina, a la población femenina el infarto se desarrolla de otra forma, por lo tanto, afecta la salud, afecta la vida, afecta la economía familiar, y por eso tenemos que decir, pero a ver, espérate, la ley tiene que ser transparente y el algoritmo de empleo, sobre todo de empleo público, tiene que ser auditado para que esto no pase, y es por ejemplo el trabajo interesante que hace la Universidad de los Fibáñez en Chile, que tienen un centro donde hacen este tipo de fiscalización de algoritmo, y ellos trabajan tratando de entender cómo frenar procesos injustos dentro de los algoritmos, obviamente está la discriminación socioeconómica, un caso que a mí me gusta muchísimo comentar porque me da una rabia tremenda, un antiguo gobierno en Chile, se le ocurrió la mejor idea del mundo, hacer datos biométricos, tarjetas biométricas, para que los chiquilines del prekínder y del pre-prekínder pudieran acceder a las becas de comedor escolar de las escuelas, de las guarderías públicas. O sea, vamos a ratificar al crío desde que nace ya porque es pobre. Los críos no son feos, así que, pero porque el crío es pobre, vamos, ratificándolo, entonces para que pueda tener la beca yo me quedo con sus datos biométricos. ¿Cómo se te ocurre? Asignación de apoyo a la vivienda, lo que se conoce como automatización de la pobreza, ¿no? Te asigno o te quito beneficios dependiendo de lo que diga la máquina. Hay, y no me gusta usar la palabra, pero en Holanda hay un caso bastante importante de gente a la que se le dieron beneficios públicos por su situación de pobreza y luego se les acusó de fraude y un montón de esta gente se quitó la vida. Esta es la línea que puede tener la mala decisión algorítmica y si nosotros como ciudadanía no somos capaces de auditar a nuestro gobierno y decirle ¡Ey, ey, ey! Tú no puedes entregar o quitar beneficios a partir de lo que te diga la máquina. Esto hay que auditarlo. Tenemos que ser capaces de ponerle freno y eso es lo que se llama soberanía, participación y agencia para no ampliar las desigualdades a través de procesos de automatización algorítmica. ¿Ok? No es como obviamente está la manipulación política que eso es como el ejemplo mucho más claro y el que todos lo hemos visto como los datos entran en tu burbuja de información y van manipulando tus opiniones políticas obviamente hacia la extrema sobre todo extrema derecha hablando de temas de racismo de sexismo que las mujeres quieren quitar los derechos los migrantes quieren quitar los derechos y claro hay una burbuja de información porque básicamente el algoritmo va leyendo tus interacciones con tus burbujas de opinión tus burbujas sociales digitales llevando a temas tan importantes como la radicalización y eso tiene que ver por ejemplo todo el trabajo que hizo ISIS para radicalizar a jóvenes en Europa pero claro hay una extracción de datos importante saber qué grupo saber dónde están saber dónde están las mezquitas infiltrarse las mezquitas infiltrarles las social media y básicamente extraer datos que les permitieran llenarles el coco de cosas y esto puede afectar los procesos democráticos lo hemos visto en Brasil lo hemos visto en Uruguay lo hemos visto en Estados Unidos mil veces lo hemos visto en Chile cómo la información y cómo la manipulación a través de las grandes campañas que básicamente son bots y algoritmos cambian los procesos políticos y por lo tanto en este caso como ciudadanía nuestro trabajo es pensar en aplicar marcos regulatorios para el tema de la algoritmización de las campañas políticas la solución no la tengo si la tuviera créanme que ya tendría un honoris causa por lo tanto no la tengo la estoy estudiando y la estudio de forma colectiva con mis compañeros de investigación con mis compañeros de Hilda con mis compañeros de la universidad cómo fomentamos la agencia no sólo la alfabetización no sólo que la gente entienda los datos mejor cómo fomentamos la agencia cómo hacemos que desafiemos las decisiones injustas cómo hacemos que nuestros estudiantes sean capaces de comprender cómo la recopilación cómo los procesos y los datos da poder a un grupo y le quita poder a otro genera un desequilibrio de la sociedad yo creo que desde ahí podemos partir una segunda conversación nuestro trabajo con Leo y con Cristian es evitar que la marginación de los colectivos más vulnerables impida que la gente tenga agencia sobre sus datos y agencia personal y colectiva sobre sus datos y los datos de sus comunidades por lo tanto es pensar que dentro de la formación de los procesos de formación y capacitación en datos hablemos del principio de contestabilidad cómo vamos a contestar cómo vamos a ponerle freno a estas decisiones y cómo me voy a meter dentro de los procesos y es importante el trabajo que hace OGP en este caso es súper importante el trabajo que hace Open Government Partnership para poder involucrar a la ciudadanía en procesos de democracia digital basados en datos para garantizar la provisión de mecanismos eficientes que permitan a las personas no solo cuestionar el uso y la producción de datos sino que también tener una voz activa en las decisiones que se tomen a través de los datos y yo creo que con esto me gustaría empezar a cerrar y abrirles el espacio a ustedes entonces quiero invitarlos a conversar en pensar en dónde estamos en temas de alfabetización en datos dónde queremos estar de aquí a cinco años qué nos falta quién nos falta y ahora cómo hacemos muchísimas gracias muchas gracias te doy la palabra entonces ahora a Alesia para ver si tenemos algunas preguntas o ah no perdón vamos con Clara Cremona para ver si es que tiene alguna pregunta para ti gracias Sandra tenemos por ahora una pregunta en el panel de preguntas y respuestas de un asistente anónimo no ha puesto su nombre y nos puso muchas gracias y nos consulta cómo instrumentamos esa justicia de datos hay todo un laboratorio en la universidad de Acardi intentando responder esta pregunta y tiene que ver con dos áreas con capacidad y con que la academia también tenga un que decir en la automatización de política pública y tiene que ver con los procesos invitar a la co-creación de políticas pero capacitar a la gente capacitar a la gente de todas las edades a mí me gusta mucho el programa que tienen los italianos que se llama Monitón que es el monitoreo cívico donde invitan gente, colectivos de amigos compañeros de escuela grupos de mujeres grupos de hombres grupos de abuelos a participar en el análisis de datos para luego reportar aunque sea al medio local no sé al diario pequeñito de la provincia de Cayeri y reportar a ese diario que bueno que hay un problema que se están gastando mal los dineros que propone la unión que provee la Unión Europea yo creo que esos espacios que son un microcosmos que son espacios interesantes permiten a la gente empezar a entender la inequidad de los datos cuando no puedes no tienes una voz o un botón en las discusiones estoy mirando las preguntas acá también gracias Javiera si quieres leo la siguiente pregunta en el campo de las políticas públicas es inevitable datificar a la ciudadanía para brindar mejores servicios públicos y prestaciones sociales y en ese caso cómo puede hacerse para un enfoque de derechos humanos con un enfoque de derechos humanos perdón esta pregunta es de Augusto Maturín Augusto no creo que sea inevitable yo creo que no es un dato sin datos no existe esa dualidad es el recolectar los datos de manera transparente compartiendo por ejemplo tu metodología teniendo la metodología ahí a la vista de todo el mundo de cómo vas a recolectar los datos cómo vas a conversar con las comunidades cómo vas a brindar estos servicios públicos escucharlos espacios de consulta que sean la misma gente la que te provea los datos que los datos sean un elemento para el diálogo no un elemento extractivo donde bien el gobierno me saca los datos y bueno mejor el servicio público pero sí me pusiste el autobús que no me lleva ni una parte y me lo pusiste después de las 8 y media de la mañana o sea yo ya llegué tuve que tomar el auto igual para llevar al niño a la escuela es esta conversación y el enfoque de derechos humanos es básicamente el espacio para conversar y decir ok qué nos sirve cómo lo hacemos y tener estos espacios de cocreación de interacción con las comunidades a las cuales queremos mejorar de los servicios porque claro si me cambias el horario de los autobuses porque la máquina te dijo que a esa hora no pasaba nada bueno en realidad esa hora justo es la hora que la señora va al consultorio porque claro menos gente toma el autobús de las 10 de la mañana pero es que ese justo autobús lo llenamos de abuelas y ahora dejaste las abuelas sin autobús hay que escuchar a las distintas comunidades yo creo que este es el eje muy bien gracias Javiera tenemos otra consulta o más bien un comentario respondiendo a la pregunta sobre qué nos falta nos falta aún promover aún más la inerción en carreras tecnológicas de mujeres hay varios esfuerzos muy buenos pero aún nos resultan pero aún resultan insuficientes inserción yo tuve la suerte de estar invitada a la defensa de tesis de una chica argentina que se llama Cecilia Ortman búsquela porque la tipa está haciendo todo un trabajo de tecnoactivismo para llevar feminismo de datos feminismo de la información en STEM a la formación no formal de mujeres por ejemplo ya profesionales mujeres que vienen de la informática mujeres que vienen del área de ingeniería para darle estos espacios de capacitación de formación desde un punto de vista de cómo es activismo que es súper interesante porque sí si bien faltan muchas mujeres en los espacios tecnológicos estos espacios hay que abrirlos también desde la ciudadanía y insertar la responsabilidad en las universidades o sea básicamente hay que seguir peleándolas todos los días para que haya más mujeres profesoras para que se abran más grupos para alumnos que se abran más grupos para alumnos de grupos desventajados por ejemplo mamás solteras mamás jóvenes que nunca pueden acceder a este tipo de formación yo creo que de nuevo volvemos política pública mirar los datos que nos falta y ver cómo generar espacios para insertar estas mujeres a través por ejemplo de prestaciones sociales no se conecta está Samara Tamara de Nica Argentina nos dice muchas gracias por la presentación Javiera podemos pensar en marcos regulatorios de un carácter regional para poder abordar este contexto sería ideal sería ideal la Unión Europea tiene marcos por ejemplo de trustworthiness como algoritmos confiables y existen por ejemplo protocolos lo que decía el trabajo de María Paz Hermosilla en la universidad hay dos universidades en Chile que tienen un nombre muy parecido bueno ya me olvidé el nombre en el LabGob que tienen la universidad en Chile y hay procesos que permiten por ejemplo obtener buenas ideas para decir ok si este modelo está funcionando en Chile puede ser que lo podamos replicar y ajustar a Argentina que tiene que ver por ejemplo con la fiscalización de algoritmos y eso sería un contexto regional bastante interesante porque básicamente los gobiernos también se van a copiar al algoritmo así que bueno copiémonos el sistema para fiscalizarlos y a la pregunta de informática legal si deberían existir a nivel de los gobiernos agencias gubernamentales que intervinieran en los proyectos de recolección de datos como las universidades tenemos un comité de ética debería haber un cuerpo mayor en los gobiernos que intervenga y analice y facilite o frene las grandes creaciones de datos tendría que haber un órgano superior o al menos una comisión nacional pasa que hay comisiones nacionales de datos está la comisión nacional de Costa Rica hay comisiones nacionales en varios países pero tienen que tener un componente ético no solo de apertura sino que ya es ya estamos abriendo los datos ahora nos movemos a fiscalizar y no solo fiscalizar pero ponerle un ojo a lo que está pasando con los datos no solo ya la apertura sino que el uso aplicado tenemos otro un último comentario creo que hay que definir claramente los objetivos al diseñar la recolección de datos y discutir las posibles desviaciones alternados por eso las agendas de datos son tan importantes cuando uno va a abrir un dato cuando uno va a abrir un set de datos hay que tener una conversación de ok cómo los voy a recolectar cuál va a ser mi metodología pensar un poco como te lo hace la comisión de ética en la universidad cuál es mi metodología cuál es mi razón cuál es mi objetivo cuál es mi hipótesis qué es lo que quiero conseguir con estos datos y recién ahí pensar ok cuáles son todos los prejuicios todos los vías que va a poder tener posiblemente estos datos cuál va a ser el impacto cuando estos datos se analicen y cómo vamos a comunicar las historias las narrativas o los resultados a través de estos datos cómo vamos a retratar a las sociedades excelente por el momento no tenemos más comentarios preguntas bien no sé si dejamos unos segundos para ver si se animan a hacer alguna consulta más para Javiera aprovechen este espacio para que puedan resolver todas sus consultas obviamente la presentación les voy a corregir los dos tipos que tienen o tres y se las voy a volver a mandar aunque ahí la pueden compartir o sea Creative Commons todo el rato muchísimas gracias Javiera bien ahí creo que entró una pregunta más clara no sé si quieres leerla sí me gusta mucho que por este medio me gusta mucho que por este medio darme cuenta que en el área de tecnología no es todo código que existen más campos porque es muy difícil no ver todo como un producto me llena de esperanza ver que por medio de los datos se puede buscar la humanización ay qué bonito lo que dice es verdad es verdad hay que humanizar los datos hay que humanizar el discurso la big data y el lenguaje corporativo y extractivo no nos va a llevar a hacer una sociedad más justa obviamente si te gusta el medio si te gusta lo que lo que estoy contando créeme que yo simplemente comunico lo que veo con la sociedad civil busca la sociedad civil más cercana con la que te puedas sentir más como más cómodo más cómoda y y participa porque tal vez toda tu experiencia en el área de código puede servir para inspirar a otra gente a participar activamente yo creo que es empezar a atraer a la gente a este mundo pero gracias por tu comentario nos han hecho otro comentario que tanto de cierto ves el futuro de la sociedad de los datos de los ricos versus la sociedad de los datos de los pobres no yo veo una sociedad con ricos libres de datos porque la privacidad es un lujo actualmente y me perdí me salió ¿dónde está la pregunta? aquí ah es que me la cambiaste no perdón vamos a responder en vivo no a ver la privacidad el derecho a que no se obtengan datos míos por ejemplo mis datos bancarios existe para cuando uno es rico y tiene una cuenta en Suiza no va a existir una sociedad entre los datos de los ricos y los datos de los pobres va a significar que básicamente se extrae el dato de la gente o de las comunidades más pobres y más vulnerables y los de los ricos no se va a saber nada porque la privacidad se va a convertir en la nueva bolsa Birkin quien tiene dinero la puede adquirir y mientras más dinero paque más privado menos acceso a tu información personal y confidencial o tu información social vamos a tener y eso está pasando por ejemplo a nivel de escuela es súper difícil extraer datos de performance de cómo rinden de cómo van las escuelas privadas porque la protección de los datos de sus alumnos es tremenda pero de las escuelas de los niños pobres sabemos todo y más sabemos en qué trabajan o no trabajan sus padres sabemos quiénes o no comen en el comedor escolar quién puede o no puede pagar el comedor escolar sabemos quién tiene que tener clases extras sabemos quién está suspendido sabemos cuáles de sus parientes están en la cárcel y así suma y sigue y eso nos crea un mapa que te dice bueno esta escuela no es muy buena por lo tanto el barrio no es muy bueno y a mí es un ejemplo que me da rabia y me da rabia en realidad no solo me da rabia en Inglaterra las escuelas se miden con tres niveles outstanding que son las mejores good escuelas buenas y están las escuelas inadecuadas inadequate es la palabra entonces cuando uno va al mapa y mirar las casas por ejemplo cuando uno quiere comprar o rentar una casa obviamente te ponen dentro del área la calidad de la escuela el lenguaje que utiliza la agencia nacional de calificación o valoración de las escuelas usted usa la palabra inadecuado por lo tanto piensa que toda esa gente que va a esa escuela y las familias de esos chiquilines tipo hashtag inadecuado y por lo tanto van a llevar esa etiqueta el resto de su vida en cambio no se sabe si la escuela de ricos tiene gente adecuada o inadecuada o sea inadecuado o no porque esos datos son protegidos en cambio los datos de la agencia pública son públicos y es el tema de la descripción del dato el que impacta por lo tanto yo creo que no va a haber una brecha entre ricos y pobres va a haber una brecha de privacidad y que todos hacemos lo que queremos con ello porque no hay freno porque no hay control muy bien gracias Javiera tenemos un pedido de Augusto Maturín nos puede dejar algún medio de contacto por si queremos consultarle acerca de este tema a futuro si mis datos no son muy privados si buscan por mi nombre Universidad de Saffol van a encontrar mi página j.atenas arroba uos punto ac punto uka es mi correo de la universidad o si andan por twitter soy jatenas tengo un nombre raro no soy tan difícil de encontrar no me puedo esconder tan fácilmente sería arroba jatenas en twitter que es la única red social que uso básicamente excelente gracias Javiera no sé si alguien tiene más alguna consulta o por acá estaríamos bien perfecto Javiera para cerrar y muchas gracias a todos por las consultas el interés me gustaría pedirte que nos comentaras brevemente considerando el tema principal y todas las distintas reflexiones que pudimos hacer en esta hora cuáles consideras que son los tres principales desafíos que debería que las sociedades se enfrentan en esta situación actual y las tres capacidades que deberíamos desarrollar a todos los niveles o a las cuales se podría apuntar a ver partemos por las capacidades primero entender el origen de los datos saber que hay ciertos datos que vienen de agencias no oficiales por lo tanto pueden venir bastante tergiversado poder entender gráficos y entender cuando el gráfico está manipulado básicamente poder leer los gráficos y lo otro que es desde el punto de vista del que entrega la información con datos es poder narrar las historias a través de los datos para hacerlas comprensibles esto quiere decir por ejemplo infografía infografía que tengan información adicional o una narración que permita que la gente que no tiene las capacidades para entender el dato crudo o el el megagráfico pueda hacer una relación entre lo que dice que va a pasar o lo que está contando esa historia de los datos y lo que se espera que pase entender poder leer información y poder comunicar la información de manera efectiva yo creo que ese es el primer paso y que hay una transparencia cuando yo comunico información se comunique a nivel gráfico de manera súper clara y que se han expuesto las fuentes de los datos cómo se obtuvieron estos datos las metodologías y a quiénes se les consultó o a quiénes se les extrajo la información y lo otro es que cuando se comunique a la gente la gente tenga a lo menos el entrenamiento básico partamos por las escuelas de poder leer gráficos en distintos formatos yo creo que partamos por ahí y tu otra pregunta si me la recuerdo si acerca en particular de los desafíos que enfrentaría enfrenta la sociedad en estos en este ámbito en particular no solamente a presente sino pensando a futuro en los próximos años y en las bueno y considerando si las tendencias actuales continúan primero hay que incluir en los programas de estudio desde la primaria hasta la universidad programas de alfabetización en datos desde un ángulo de los derechos humanos justicia social no solo métodos de investigación que te digan bueno así recolectar los datos y seguimos sino que te expliquen por ejemplo cómo se cuenta la historia cómo se cuenta la historia de América Latina utilizar las matemáticas para que la gente entienda un poco más de estadística formación del currículum segundo yo diría empezar a generar agencia de datos dentro de los gobiernos que permitan la fiscalización de lo que se está haciendo en el sector público y en el sector privado cuando se reciben fondos estatales y también poner un freno al abuso de la información o del uso indiscriminado de datos por las grandes plataformas y lo otro es dar agencia en los espacios de toma de decisiones a las comunidades que normalmente se imagina de la de la conversación o sea que cuando se hable de políticas públicas se invite a grupos particularmente afectados pero a gente que nunca tiene voz y voto en lo que va a pasar con esa política pública el proceso de cocreación y el proceso de diálogo de las políticas públicas es tremendamente importante y si la gente que participa en esos espacios no no logra entender de lo que se está hablando el problema es de la comisión que no entrega los datos de información en forma clara transparente y auditable por comunidades que no tienen una alfabetización muy alta o son técnicamente analfabetos de un dato bueno excelente muchas gracias Javiera muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este webinar y muchas gracias a todos por haber participado si esto es cerrado nos estamos despidiendo de los participantes muchas gracias Javiera por estar aquí en una sesión más del ACNI webinars gracias chicas por la muchas gracias a ustedes gracias a todos por haber participado gracias 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 Javiera